Mira, yo veníamos hablando con Nemesio y una de las cositas que vi ofensivamente es la disciplina en el plato cuando uno llega a batear. Llegaron unas cuantas situaciones que apuramos demasiado el turno. Pero eso, bueno, tiene que ver con la experiencia también y tal vez un poquito de nervio. Vi varias veces que teníamos una bola cero y traje y de repente el pitcher tiraba un picheo demasiado perfecto para el pitcher. En vez de cogerlo y tener el ponteo uno y uno, le hacíamos swing y le hacíamos out. Eso viene con la experiencia, eso viene con el entendimiento de que cuando hacemos swing le queremos hacer swing a un picheo que queremos nosotros, no a un picheo del pitcher. Y eso es lo más principal ahorita, diría yo. Efectivamente te falló a que yo creo que puede haber sido una de las causas de no batearle nada a México también. O sea que cuando están bateando, están bateando ellos, ellos se ponen bastante presión a veces. El primer juego de básquet conectó los batazos bien duro a los profundos. Fíjate que si eso cambia, todo el juego cambia de él. Ya cuando eso no cambia y el equipo está medio batallando para ganar, él ya se pone un poquito más de presión, aunque él tal vez que no lo sienta, no, pero se ve. Entonces esas situaciones son importantes y especialmente cuando perdés a alguien como Blandino. Si Blandino sigue en el line-up y él sigue bateando de la manera que estaba bateando, ya le quita un poquito más de esa presión a los otros dos y ellos se ajustan más fácil, más rápido. Marlon, aquí en Nicaragua circuló el comentario de que tenía conflicto con Ramón Flores. Estando allá, pues no salió nada de eso. Bueno, o sea que... No jugaba porque no debería exponerlo, o sea como que había una molestia. No, o sea que no alcanzó. Desafortunadamente no alcanzó. Esperar sobre las bases por bolas, Cruz, que habló con vos del coach de Pichos, sobre la cantidad de bases por bolas y los cordones que pusimos en las colchonetas. ¿Qué pasó en eso? Es la misma cosa. Pichos jóvenes, un poquito de nervio y bueno, esa es parte del juego, ¿verdad? Hasta podríamos decir que... yo hablando así no estoy poniendo excusas. No sé, tal vez el umpire también está un poquito más apretadito. Bueno, pueden haber miles de razones por qué pasó lo que pasó. ¿Pero vos sentís que fue un fracaso? Fracaso porque no ganamos. ¿Eres el favorito tampoco? Tampoco. Fracaso porque no ganamos el torneo, pero a la misma vez me siento contento por perder el campeonato. ¿Qué te dijo Nemesio? ¿Vas a ser el manager para el centroamericano? No, 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 no hablamos de eso. Solo estamos hablando de cómo comenzar a cambiar la mentalidad de los muchachos y cómo seguir adelante. ¿Y le tocara hacer algunos cambios inmediatos para enfocarte en qué? En la disciplina del bateo. Ponerle más presión en la práctica. ¿Buscaría un entrenador especial en eso? No, no, no. O sea que eso yo lo puedo hacer. Pero lo que haría es exigirle más. Llegaron unos cuantos... Teníamos un drill que hacíamos y lo hacíamos específicamente para que ellos vieran y entendieran. Llegaron tiempos que parece que lo entendieron y después lo votaban votando. Entonces no me dio chance de seguir poniéndole presión en eso. Entonces me hubiese gustado ponerme más presión en eso. ¿No venía la manera como México nos agarró los dos partidos? ¿Eterabas más competencia nuestra? El primero... Bueno, no tuve problema con el primero. Con el segundo sí. Pensé que íbamos a llegar a competir más en el segundo juego. Y los primeros innings parecía que sí. Especialmente cuando viene González y mete el doble y tenemos bases llenas y nos salimos de ahí. Bueno, no pasó. Entonces fue otra experiencia. Hablaste de la poca concentración en momentos de presión que hay unos matriadores que se ponen débiles. Pero Fillo, un matriador de tanta experiencia, ¿crees que él lo pica el mismo caso de básquet? Mira, yo me acuerdo en el 98 cuando estábamos en los play-offs con los cachorros. Un juego de play-offs. Y dos Team Bakers... Bueno, me sentó y sentó a Billy Miller que estábamos los dos novatos. Y me dijo que quería poner a los veteranos porque es más presión para ellos. No me gustó, pero lo tuve que aceptar. Llegué al baño y estaba uno de los veteranos que reemplazó con él y me dice que no, que tengo que ir al baño. Y me dice, no, aguanto el estómago. Entonces, a veces uno nunca sabe cuándo esa cosa le va a dar. Y cuándo le da, le da y bueno, no se sabe.